Muy buenos días, casi tarde ya, a todos. Primero, perdón, que se nos hizo tarde, estábamos recorriendo el primer túnel de la historia de Pilar. Por primera vez en la historia y a partir de la inversión de Adif, de Trenes Argentinos, del Gobierno Nacional, a partir del trabajo, juntos, Federico, el municipio, Martín, Axel, la provincia, Martín Marinucci, Alexis, Alberto, la Nación, por primera vez en la historia Pilar va a tener un túnel, que es el primero, pero no el último, porque Federico ya hoy mangueó que quiere un segundo túnel para Pilar, cuando terminemos la obra del primero. Y un túnel no es ni más ni menos que símbolo de unión. Nos conecta, nos une, en un país en el que nos quieren convencer de que tenemos que estar todos peleados, de que tenemos que estar todos divididos, de que tenemos que estar todos contra todos o que sálvese quien pueda. Hablábamos recién con Martín sobre nuestra convicción, sobre nuestra responsabilidad, y vamos a seguir trabajando en diálogo con la provincia, con los municipios, dentro de nuestra coalición de gobierno, con la oposición, con los empresarios y con los trabajadores. No nos van a sacar del camino, del diálogo y de la búsqueda de consensos, porque la Argentina sale adelante si dejamos de pelearnos entre todos y trabajamos unidos para que de una vez por todas tengamos un proyecto de país y no la pelea de proyectos individuales. Ese símbolo que es un túnel de la conectividad es el mismo símbolo que representa, como decía Martín, la conectividad en Internet. Y estamos trabajando para que ENACOM y la Municipalidad de Pilar amplíen la cobertura de fibra óptica en la ciudad de Pilar. Ayer hospital, hoy túnel, conectividad. Esas son obras que tienen que venir acompañadas de otra cosa que es lo que estamos haciendo ahora, que es la ampliación y el respeto a los derechos. La ley protege a nuestras personas con discapacidad, a nuestros discapacitados. Les da el derecho a viajar de manera gratuita. Pero muchas veces, en esa mirada de que en realidad los derechos no se cumplen y algunos se ahorran plata en ese no cumplir los derechos, nos pasa que en muchos lugares de la Argentina y en muchos lugares de la provincia, nuestras personas con discapacidad no tienen acceso al pase gratuito. Yo quiero felicitarlo a Jorge y al equipo de Pilar porque es un trabajo conjunto. Porque nuestro objetivo tiene que ser que el derecho a viajar gratis de nuestras personas con discapacidad se transforme en un derecho real para cada una de las personas con discapacidad de la Argentina. Por una cuestión simple, que es que en definitiva el Estado invierte parte de sus impuestos para que ustedes puedan viajar de manera gratuita. Y entonces ese derecho lo tenemos que hacer valer. Al igual que el derecho de nuestros estudiantes universitarios en la provincia de Buenos Aires a viajar con el boleto educativo gratuito. Porque además, pelear para que cada estudiante universitario de Pilar acceda al boleto educativo gratuito, es pavimentar el camino que recorre Pilar, que este año, por más trabas que nos pongan, Fede, va a tener su propia universidad, le guste o no le guste a los que no creen en la universidad pública. Nosotros creemos, nosotros creemos con Martín, con Fede, con Axel, con Alberto, que la mejor forma de promover y generar igualdad de oportunidades en la Argentina es a partir de la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva. En definitiva, conectarnos, unirnos, darle derechos a aquellos que necesitan de la igualdad de oportunidades es la responsabilidad del Estado. Y nosotros, como Estado Nacional, como Estado Provincial, como Estado Municipal, lo que venimos a decirle a Pilar es presente. Venimos trabajando juntos, porque creemos en el desarrollo y en el trabajo. Y quedate tranquilo, Fede, seguimos trabajando todos juntos, porque creemos en el futuro de Pilar y sobre todo en la tarea que venís realizando. Muchas gracias. Gracias.